La empresa Veolia, encargada de la gestión de residuos en el municipio, dio a conocer la mañana de este jueves una nueva tecnología con la que se pretende apoyar las operaciones de barridos en las principales calles de Barranca Bermeja. Para Veolia es muy placentero el día de hoy presentar esta máquina, esta nueva tecnología para el municipio de Barranca Bermeja. Es una barredora mecánica que nos va a ayudar en nuestra operación de barrido en las diferentes áreas del municipio. Cuando hablo de diferentes áreas principalmente son las avenidas, las grandes avenidas donde hay mucho más flujo de vehículos y de personas. Esto es una máquina de última tecnología con un sistema hidráulico interno que es muy amigable también con el medio ambiente y nos va a ayudar a unas eficiencias grandes en temas de tiempos y en temas de distancias. Y nos va a ayudar al final a embellecer a esta hermosa ciudad. El gerente manifiesta que dependiendo de los resultados que se obtengan con esta nueva máquina existe la posibilidad de adquirir más, además de otras tecnologías. Es una barredora, es un vehículo cero kilómetros, quiero también resaltar que es una máquina que fue matriculada aquí en la dirección de tránsito de Barranca Bermeja, que era un compromiso también de Veolia, cada vez que tengamos algún carro nuevo, dejarlo aquí, matricularlo aquí pues para los impuestos del municipio. Pero esperamos que de acuerdo a los resultados que nos den estas máquinas aquí, que sé que van a ser excelentes, podamos seguir trayendo este tipo de tecnologías u otras. ¿Alguna recomendación para la comunidad? Pero por supuesto, la recomendación es la siguiente. Primero que todo, esto es una máquina que está hecha para la recolección del residuo de arenita, tierrita, no es nada sólido. Los comerciantes de este sector también asistieron a la entrega de esta nueva máquina y manifestaron su agradecimiento con la empresa por mantener el sector limpio. Queremos felicitar a la empresa Veolia por esa gran inversión porque la verdad es apostarle a nuestro distrito. Yo creo que Barranca Bermeja no se merece menos, esto es innovar con la tecnología y más allá de eso es hacerle un llamado a toda nuestra Barranca Bermeja, a toda la gente del común para que tengamos la cultura de tener nuestra ciudad aseada, nuestra casa limpia, hermosa en el sector comercial. La verdad que chévere es ver un sector comercial limpio y que realmente sea satisfactorio para toda la gente que nos visita y que puedan llevarse una buena imagen de Barranca Bermeja. Muy agradecidos de verdad con la empresa Veolia, con esa nueva adquisición que de verdad nos van a ayudar a que mantengamos esta ciudad bien linda, bien limpia y a raíz de todo lo que hemos vivido en estos días con tantas inundaciones, por tanta lluvia. En los próximos días se espera ver esta nueva máquina en las calles principales del distrito, realizando labores de barrido de residuos y embelleciendo la ciudad.